... Señoras y señores, recibimos con un cálido y afectuoso aplauso a la señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, doctora María Marta Cáceres de Volati, y al señor Director de la Regal Academia Española, Presidente de la Asociación de Academias, y al director de la obra que se va a presentar hoy, el señor Don Santiago Muñoz Machado. Además, el señor vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, excelentísimo señor Don Juan Martínez Moya. Y damos... ... Damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia 1, donde en este momento damos inicio a la presentación del Diccionario Parahispánico del Español Jurídico en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. Preside en este acto el Director de la Regal Academia Española, Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y Director de la Obra, excelentísimo señor Don Santiago Muñoz Machado, y la señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Doctora María Marta Cáceres de Volati, quienes se encuentran acompañados por el señor vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, excelentísimo señor Don Juan Martínez Moya. Queremos destacar la presencia entre nosotros del señor Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señores directores, presidentes y delegados de las Academias de la Lengua Española, los excelentísimos señores académicos de la Real Academia Española, los señores vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, señores colaboradores del Diccionario Parahispánico del Español Jurídico, señor Vice-Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, señor Decano y Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, señor Presidente y académicos de número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, señor Ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia, señores Ministros de las Provincias de la Pampa y Catamarca, pertenecientes a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, magistrados y funcionarios de la Cámara Federal de Apelaciones, de la Defensoría del Pueblo y Ministerio Público Fiscal Federal, señor Vice-Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Empresarial Siglo XXI, señor Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba, autoridades de la Federación Intramericana de Abogados, señores magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, señores miembros del Tribunal de Ética Judicial, señores miembros de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, invitados especiales, señoras, señores. Les informamos que este acto está siendo transmitido en vivo a través del canal del Poder Judicial en YouTube y de su sitio web, justiciacordoba.gov.ar. A continuación, la señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, doctora María Marta Cáceres de Volati, dará las palabras de bienvenida. Bueno, obviamente que voy a ser muy breve porque evidentemente lo central y lo esencial de este acto es precisamente la presentación del doctor Santiago Muñoz Machado. Quiero básicamente agradecer la presencia de todos, dar una cálida bienvenida a quienes nos visitan. realmente estamos orgullosos de que hayan entendido que era conveniente contar con este espacio, este Salón de los Pasos Perdidos, que es un orgullo no sólo para quienes integramos el Poder Judicial, sino para toda la ciudadanía de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, sabiendo que ya son los últimos actos que quedan de este maravilloso octavo Congreso de la Lengua Española, simplemente desearles fundamentalmente a quienes nos acompañan desde otros lugares que hayan podido disfrutar de este Consejo, de este Congreso, que también puedan realmente, seguramente, disfrutar de la presentación de esta magnífica obra que nos va a realizar el doctor Santiago Muñoz Machado y les cedo la palabra para que sea él quien utilice este tiempo y este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Seguidamente, se dirigirá a los presentes el señor Director de la Real Academia Española, Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española y Director de la Obra, excelentísimo señor Don Santiago Muñoz Machado. Señora Presidenta del Tribunal de Justicia de Córdoba, querido consejero, autoridades, académicos, me resulta imposible repetir la lista de evocativos con la que ha iniciado su discurso, no soy introductor, de manera que me adhiero a ella simplemente. Muchas gracias por estar aquí esta noche para escuchar la presentación de la versión digital del diccionario del español jurídico, el diccionario panhispánico del español jurídico. Hace algunos meses, a finales de 2017, presentamos en la Universidad de Salamanca, en presencia de su majestad el rey y de todos los directores de las academias de la lengua americanas y la española, naturalmente, la versión impresa del diccionario. Todos los diccionarios, bien lo saben los señores académicos, son obras de naturaleza inacabada. Nacen con la frustración inicial de que jamás se va a alcanzar el fin. Lo notamos todos los jueves en la Real Academia Española cuando volvemos sobre un texto que nació hace 300 años y que necesitamos revisar continuamente en cada ocasión. Presentar un diccionario del español jurídico, panhispánico, apoyado en el patrocinio, entre otros, de la Real Academia Española, quizá merezca una explicación. ¿Por qué una obra especializada en un ramo concreto del saber propiciado por la Real Academia y por las cumbres judiciales iberoamericanas a las que enseguida me voy a referir? Realmente, la Academia se ha debatido a lo largo de toda su historia sobre la pertinencia de hacer o no diccionarios especializados. Nunca se ha separado para hacer el diccionario general de las fuentes de información que ha facilitado el derecho. Cuando se hizo el primer diccionario de la Academia, el diccionario llamado de autoridades, que se inició en 1713 y concluyó en 1739, en seis volúmenes, los académicos han dicho siempre que las fuentes fundamentales del diccionario en cuestión han sido las fuentes literarias. Es la literatura en lo que se basaron aquellos pioneros para hacer un diccionario memorable como fue el diccionario de autoridades. Realmente así fue porque dejaron nota detrás de cada definición, de cada vocablo que se incluía en el diccionario, dejaron nota de la fuente literaria en la que habían encontrado la palabra. Aquellos colosos se repartieron la totalidad de la literatura existente hasta ese momento en castellano y por el propósito de leerla lentamente y disfrutarla, como decía la planta la planta de la ocasión, sacarle los frutos en forma de palabras. Esta mención a que siempre había sido el diccionario que había basado en fuentes literarias ha durado hasta recientemente cuando la digitalización y el trabajo de los académicos Guillermo Rojo y Álvarez de Miranda ha descubierto el contenido de las otras fuentes, la naturaleza de las llamadas otras fuentes del diccionario. Entre las otras fuentes del diccionario están mayoritariamente textos jurídicos, los textos vigentes entonces hasta finales del siglo XVII. Son obras muy tradicionales y muy conocidas en América, las partidas que estuvieron más tiempo vigentes en América que en España, el fuero real, el fuero juzgo, las ordenanzas y cartas pueblas, toda la legislación que bien conoce América y que bien ha utilizado, digo, hasta después de las independencias porque no fue sustituida hasta que no aparecieron los códigos civiles por aquí. Entre aquellas fuentes, algunas son bien modestas, las fuentes jurídicas porque consistieron en simples ordenanzas locales entre las cuales destacar entre las ordenanzas una modestísima ordenanza de tasas de 1680 que es que resultó ser un granero formidable de palabras. Realmente, una ordenanza de tasas no es sino una relación de productos que pone al lado con una lista de los precios, las tasas que se van a aplicar a cada producto, los tributos y esa lista de nombres fue una lista formidable para el diccionario hasta el extremo de que realmente se citó según algunos que han hecho los números, se citó más veces en términos relativos la ordenanza de tasas de 1680 que el Quijote en términos relativos. El Quijote que utilizaron los académicos tenía 700 páginas y la ordenanza de tasas 68 pero se cita muchas veces porque salieron de allí muchos nombres. De modo que ahí está el derecho debajo del primer diccionario de la academia. Como no se hizo nunca ningún diccionario más de autoridades, como no se llegó a hacer una segunda edición completa, no sabemos si los académicos hubieran seguido utilizando esa fuente preferencial, realmente era muy difícil ir renovando las citas a la legislación vigente en cada momento dada la velocidad a la que es cambiada la legislación. A la altura de 1770 cuando se hizo la segunda edición de las primeras letras del diccionario, los académicos se plantearon ya si tenían que hacer un nuevo diccionario que acogiese el vocabulario especializado. Realmente esto estaba en la matriz de la construcción del diccionario de autoridades porque en la propia introducción que recoge el volumen primero se anuncia que una vez terminado este trabajo los académicos se dedicarán a hacer diccionarios de las artes liberales y mecánicas. Las artes mecánicas no me costa que pudieran ser pero entre las liberales estaba sin ninguna duda del derecho de modo que nuestros antecesores se propusieron hacer un diccionario de derecho un diccionario que recogiera el lenguaje jurídico especializado al menos este también probablemente de otras artes liberales. Pero pasó el tiempo y esto no ocurrió sucedió algo muy importante que fue las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX sucedieron las independencias americanas y hubo entonces una enorme revolución de las palabras acompañando como es natural a las revoluciones. El lenguaje siempre funciona despacio evoluciona lentamente salvo cuando tiene que acompañar y explicar una revolución una revolución política una revolución social una revolución tecnológica como la que estamos viviendo donde nos llueven necesariamente neologismos que tratan de explicar los nuevos fenómenos. De modo que aquello fue una ocasión para incorporar al diccionario palabras que no costaban en autoridades y que eran muy importantes libertad soberanía igualdad fraternidad derechos libertad de empresa libertad de prensa libertad de industria y comercio y si nos atenemos al modelo francés y la tormenta de nuevas palabras que aparecieron con ocasión de ese fenómeno de 1789 guillotina que los franceses de la Academisi que incorporaron a su diccionario en la revisión a que se vieron forzados con ocasión de las novedades que había traído la revolución. Así cambiaron las cosas fue enriqueciéndose el lenguaje también por parte de las aportaciones léxicas de estos países de las nuevas naciones independientes pero no se modificó el diccionario y no se volvió a pensar en la oportunidad de hacer un diccionario que incorporara el lenguaje jurídico que incorporara más léxico jurídico en todo el siglo. O miento a la altura de 1870 hubo un debate interesante en la academia en el que participó entre otros el gran escritor don Juan Valera donde se discutió si sería pertinente seguir incorporando léxico especial al diccionario general o hacer diccionario especializados se llevó se dio la razón a don Juan Valera que es el que sostuvo que realmente lo que había que hacer es un diccionario general más copioso las palabras son suyas la designación es suya más copioso donde cupiera también el lenguaje especializado y decían ya es suficientemente copioso el nuestro de modo que podemos renunciar a hacer diccionarios especializados así han continuado las cosas y ese ha sido el criterio de la academia normalmente cada vez que ha aparecido la idea de hacer diccionarios complementarios al diccionario general ya es el nuestro suficientemente copioso y reúne bastantes palabras de las materias especializadas algunas que por cierto no llegamos a entender cuando las leemos si la materia es demasiado especializada de geología o de botánica etcétera pero no se arbitró una solución y así han seguido las cosas sin perjuicio de que en la academia se han creado comisiones informales de lenguaje jurídico cuando algún jurista insigne ha pasado por la por la docta casa pero no se han cambiado las cosas realmente hasta que los las cortes supremas de toda América se plantearon como un proyecto necesario el de la claridad del lenguaje jurídico los juristas tienen fama de oscuridad desde toda la vida a lo largo de toda la historia parece según las descripciones de algunos escritores que escriben para que no se desentienda o que no entenderlos decía que vedo está el negocio fundamentalmente no poner fácil el entendimiento de las cosas que dicen pues bien uno de los grandes programas del de la cumbre judicial iberoamericana es el del lenguaje jurídico tratar de clarificar las formas de expresión los escritos para que los justiciables entiendan de qué se habla en este marco el presidente del tribunal supremo y del consejo judicial del poder del tribunal supremo y del consejo general del poder judicial de españa solicitó a la real academia española que estableciéramos un acuerdo para hacer un libro de estilo de la justicia un documento un libro clarificatorio del lenguaje y de las maneras particulares de expresarse de los legisladores de los jueces de los abogados aquello se hizo pero yo recuerdo haberle dicho al presidente del tribunal supremo que lo principal para que nos podamos entender es que sepamos qué significan las palabras y de ahí de ese enunciado surgió el proyecto de un diccionario jurídico para españa un diccionario del español jurídico hubo que vencer alguna resistencia alguna reticencia bien fundada porque algunos planteaban no ya lo anterior de que hace la academia haciendo diccionarios especializados sino que diccionarios jurídicos existen muchos se han hecho en todos los países y con los más diversos aspectos fundamentalmente diccionarios de tipo enciclopédico donde se ordena el conocimiento por palabras o por vocablos y a partir de ahí se hacen definiciones no solo definiciones sino que se explica el contenido institucional de cada concepto según lo han visto los autores según lo ha visto la jurisprudencia según lo ve la legislación todo eso se compila y de ahí salen diccionarios enciclopédicos enciclopédicos que son muy tradicionales en nuestra lengua o simplemente compilaciones de vocablos glosarios al lado de muchos de ellos han estado próximos los lingüistas y los gramáticos citaré al propio Nebrija que hizo algunos vocabularios de derecho civil de modo que avanza la lengua avanza la gramática al tiempo no olvidando la significación que el derecho tiene para estas construcciones esta idea un diccionario para España cundió pronto y toda la cumbre judicial iberoamericana se dispuso a participar en un diccionario panhispánico del español jurídico esto del panhispanismo sobre el que hemos discutido un poco a lo largo del congreso significa por lo que he visto de las disertaciones de mis colegas unas pocas cosas al mismo tiempo una previa a todos nosotros que es un tipo de reconocer que hay un tipo de lengua que nos es común esto es lo más elemental del panhispanismo pero yo creo y lo utilizamos en la asociación de academias de la lengua como un método un método de trabajar en común con participación de todos los países de habla hispana para construir cosas para construir obras para ponernos de acuerdo en lo esencial en la parte común perdón en la parte común de nuestro idioma bueno y con esta idea nos pusimos a trabajar en un diccionario que fuera distinto como había sido distinto también el diccionario general del español jurídico ¿en qué consiste la distinción? pues en que hemos tratado de emular en el diccionario la técnica lexicográfica con la que se hace el diccionario general de la lengua es decir no hemos querido hacer un diccionario científico sino un diccionario no un diccionario de la ciencia del derecho sino un diccionario de la lengua del derecho y para esto nos hemos valido de ese método que tanto aconsejan los lexicógrafos de acompañar a cada vocablo o a cada acepción de una definición corta y llena de contenido con el mayor contenido posible y la mayor brevedad al mismo tiempo para hacer una cosa así establecer estas definiciones ha habido que acopiar los esfuerzos de mucha gente y nos hemos hemos creado al efecto pues un equipo en el que además de los lexicógrafos de la propia Real Academia que nos han puesto las comas los puntos y han adaptado las definiciones a la técnica buena lexicográfica pues hemos reunido a muchísima gente que ha participado en llenar el contenido de las definiciones al día de hoy creo que más de 400 personas de los dos lados del Atlántico han trabajado en este producto me duele mucho llamar producto a los libros pero algunas veces como ahora se me escapa han trabajado en esta obra 200 de allá y 200 de aquí más o menos son los que han trabajado académicos de nuestras académicas fundamentalmente cuando las academias están bien nutridas de juristas que son los que pueden poner mejor los contenidos a la obra y también son magistrados de las Cortes Supremas profesores de las diferentes universidades que han trabajado de un modo que solo puedo equiparar a lo que hemos visto estos días en Córdoba en el Congreso con un entusiasmo extraordinario la obra en edición papel lo presentamos en España como ya dije a final de diciembre o noviembre del año 2017 y lo presentamos en el marco de la cumbre judicial iberoamericana en Quito en abril de este pasado año es simplemente la primera aproximación lo que hemos hecho hemos establecido con el diccionario impreso pues una primera base de partida ahora estamos trabajando en el diccionario versión digital que en unos términos que lo van a enriquecer extraordinariamente está planteado con una ambición enorme y los datos que va a incorporar esta obra pues son realmente imponentes creemos que cualquier usuario puede entrar en las páginas de esa obra y se le abrirá un mundo parecido al que soñaba Borges con las bibliotecas extraordinarias e inacabables ahí estará todo y se podrá recorriendo el ciberespacio llegar a cualquier sitio de tener una información cabal de todo pensamos que al definir una palabra si queremos enriquecer esa definición con referencia a las leyes de cualquier país baste una pulsación del ratón un clic para entrar en el universo de la legislación argentina o lo que ha dicho la jurisprudencia de vuestros tribunales o podamos entrar en la jurisprudencia o la legislación chilena o boliviana etcétera etcétera por tanto una información completamente exhaustiva bajo la apariencia de un diccionario tradicional de la lengua del derecho una información subterránea a la que se puede acceder a través de los iconos de la obra dicho lo cual les voy a presentar el diccionario en la situación en la que está en este momento me veo yo nada más ahora bueno esta es la home la página de entrada diccionario panhispánico del español jurídico no está centrado bueno en edición especial para el octavo congreso de la lengua como ven la lengua española el diccionario al diccionario se puede acceder nuestra pretensión es que se acceda gratuitamente a través de internet desde cualquier país desde cualquier país participante en la obra que aspiramos a que sean todos los de habla española les muestro como se como se trabaja y como se puede buscar las cosas en este diccionario hemos buscado para poner algunos ejemplos la palabra patente que tienen delante si se pone patente en el diccionario aparecen todas las veces que patente patente la palabra patente aparece en cualquier lugar sale en cualquier lugar de la obra patente carta patente error patente patente europea etcétera etcétera si pinchamos sobre patente y se hace así encontramos tanto la la palabra como otras otras ya vinculadas a patente como 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 lema patente esta es la definición de patente que ven ahora hay una definición breve documento que se en que se reconoce a alguien una invención y los derechos derivados de la misma y se marca al principio diciendo que este concepto pertenece al derecho administrativo al civil y al mercantil si alguien además de la definición quiere saber que dicen las leyes sobre patente ahí en ese lugar se puede acceder a la ley de patentes en este caso española si se pincha en el lugar aparece la ley de patentes según la versión del boletín oficial del estado español volvemos al lugar la que habla del artículo en la ley el precepto que habla de patentes es el artículo 58 y siguientes si se pincha ahí pues aparece el artículo 58 de la ley para que no haya que irlo buscando ni perder tiempo volvemos al lugar en la segunda acepción ven que además de patente hay una segunda acepción además de la marca de la de la relativa a la materia hay una marca territorial argentina y uruguay dice matrícula placa identificativa que llevan los vehículos compuesta por una serie de números y letras y que los habilita para circular por tanto tenemos al lado de las acepciones generales cuando son generales a todos nuestros países no se hace ninguna marca territorial cuando son exclusivos de España se marca España cuando son relativos a algún país concreto o un grupo de países se cita por sus referencias sus iniciales el diccionario informa además de que esa palabra patente ha sido hay remisiones a la palabra patente donde pone referenciado desde referenciado desde el creador patente de invención delito contra la propiedad industrial relativo a patentes etcétera si tocamos por ejemplo uno de estos títulos remitentes delito contra la propiedad industrial relativo a patentes podemos verlo simplemente con cliquear sobre el lugar delito contra la propiedad intelectual relativo a patentes o modelos de utilidad ahí ven que se puede saltar de un sitio a otro sin tener que hacer nuevas búsquedas de aquí volvemos a patente y podemos buscar otra de las acepciones o sublemas en que está dividido el vamos a patente europea patente europea es un sublema de patente nos informa la página se encuentra la marca de materia y la definición sistema que permite obtener protección mediante una solicitud etcétera etcétera y aquí como autoridad se trae directamente al cuerpo de la definición un texto que puede servir para explicar en que cuál es el contexto en el que se usa patente europea aquí hemos elegido una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea que habla de que un señor Hasle era titular de una patente europea sobre el compuesto químico etcétera etcétera se trae directamente un texto derivado de una jurisprudencia importante patente de procedimiento es una llamada que se hace por si le interesa al lector a ese lugar se define ahí patente de procedimiento con las mismas características que acabamos de ver en lo anterior es informa un sublema de patente a lo que podemos volver desde aquí otro otro ejemplo responsabilidad estamos buscando responsabilidad paternal el sistema se autointegra de modo que basta con poner responsabilidad pa y ya aparecen todas las veces en que la silva aparece en el diccionario responsabilidad patrimonial responsabilidad parental que es la que queremos vamos a responsabilidad parental está la definición es un sublema de responsabilidad y como ven está marcando que esta la segunda acepción además de ser derecho civil hay una definición específica de Argentina El Salvador y Honduras que es conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre una persona y bienes del hijo para su protección desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no sea emancipado como fuente se cita directamente el código civil y comercial de la nación argentina artículo 638 remite desde aquí a patria potestad que es un concepto vinculado al de responsabilidad parental se va a patria potestad y explica en la página aplicar la definición y la fuente legal donde aparece contextualizada la definición aquí se está citando el artículo 154 del código civil español que si se pincha se verá que aparece inmediatamente vinculado a la base de datos del boletín oficial del estado hago un paréntesis para decirles que a efectos del lenguaje jurídico claro que hemos estado hablando esta tarde en el boletín oficial del estado también las bases de datos legislativas las han vinculado como también lo está vinculando la base de datos argentina en este momento de modo que un usuario al leer la ley si ve un concepto que no le consta pinchando en ese concepto va al diccionario para obtener una definición o sea que está todo interconectado en cualquier sentido con esta legislación y con la de cualquier país bueno pues el artículo 154 del código civil español es el que define eso hay artículos como este el 154 que además de la remisión al código español se ve una una bolita que es que es la es el el símbolo del mundo para si se pincha sobre este lugar se verá que esto mismo se puede leer en el código civil de argentina en el de chile en el de costa rica en el de méxico etcétera de modo que se puede encontrar una definición ulterior en cualquiera de estos sitios estoy pinchando ahora el código civil y comercial de la nación argentina de 2014 y vemos el índice temático entero de ese código para elegir la parte que nos concierne he vuelto a patria potestad abajo está marcando un recuadro que podemos escribir cualquier palabra o texto que se quiera buscar en el diccionario cualquier palabra se elige una palabra disenso he puesto sobre ese recuadro disenso y el buscador general nos da los resultados de la búsqueda disenso aparece en el diccionario como mutuo disenso irracional disenso juicio de disenso mutuo disenso todas las formas que tiene en el diccionario si buscamos juicio de disenso nos aparecerá como juicio de disenso que ese es un tipo de juicio como ven por la marca inicial que es característico de Argentina y de Chile en España no hay ese juicio de disenso dice el diccionario que en Argentina y Chile es un proceso que se promueve para que en procedimientos sumarios se resuelva acerca de la procedencia o improcedencia de la oposición a un matrimonio formulada por las personas a quienes la ley autoriza para hacerlo y luego hay una explicación de como funciona esto como está regulado de modo concreto en la legislación argentina las distinciones que se hacen en los supuestos de diversos supuestos de disenso pasamos a otro tema vemos ahí tribunal superior de justicia tribunal superior de justicia es un concepto general que existe en todos nuestros países estamos en un tribunal superior de justicia ahora hay una definición general al principio y luego una segunda acepción que marca Argentina en particular en Argentina es el máximo órgano jurisdiccional provincial y de ciudad autónoma de Buenos Aires conforme a la división territorial del país vemos otro otra entrada Cámara de Diputados Cámara de Diputados es un término constitucional y parlamentario en Argentina en Bolivia en México en Nicaragua en Paraguay en Paraguay y República Dominicana es un órgano que junto al Senado o Cámara de Senadores conforma el poder legislativo ven como anotaciones para el lector fáciles en la Constitución argentina están en el artículo 44 en la de Bolivia en el 145 en México etcétera llamamiento a la cuestión en Argentina es el acto por el que el presidente por propia iniciativa o la de un legislador interrumpe al orador que se aparta del asunto discutido y le pide que se limite a la consideración de éste en su exposición el concepto procede del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación persona con capacidad restringida un concepto ahora discutido o al menos polémico al menos en nuestro país en Argentina se define como un concepto procedente del derecho civil es una persona mayor de 13 años que padece de una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad cuya capacidad de ejercicio para determinados actos puede limitarse por resolución judicial siempre que se estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes el concepto procede como ven hay una explicación debajo para que se pueda leer en el contexto como se usa esa ese sintáculo agregación de expedientes agregación de expedientes en Argentina y en Chile es la incorporación material de un expediente a otro a efectos de prueba en este o para que los actos procesales practicados primero tengan eficacia en el primero tengan eficacia en el segundo como ven es hay una reproducción de un precepto del código procesal y civil y comercial de la nación que es donde puede leerse el contexto en el que este concepto se maneja causa correccional también en Argentina es un conjunto de actuaciones procesales en que se concreta material y documentalmente un juicio correccional debajo está la fuente procuramos como ven siempre que se puede poner una fuente que marque el contexto de la utilización del vocablo o de la locución o el sintaco tarifa social también es un concepto argentino que significa subsidio en un sentido determinado que no existe en términos generales en España y en otros países aquí la fuente es un autor Ismael Mata un profesor de derecho administrativo de la ciudad de Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires que remite a sus ensayos de derecho administrativo falencia falencia es una palabra que no usamos en España apenas y aquí está la explicación de los países en que se emplea está en el diccionario como equivocación en el diccionario general como equivocación error o inexactitud pero aparecen también acepciones propias de Argentina Chile Costa Rica etcétera es decir que el panispanismo resulta aquí de la utilización de todos los conceptos de cualquier de todos los vocablos jurídicos de cualquier país que ya están inventados y simplemente se acopian con el método de preguntar a las gentes sabias de cada uno de estos de estos países reducidor no lo decimos en España pero si en Argentina o en Chile y es persona que comercia con objetos robados a sabiendas de que lo son en España decimos receptador también aquí el receptador remite desde aquí de reducidor a receptador conscripto tampoco es una palabra que usemos en España pero sí en todos los países que están viendo la imagen en este momento y que se define como hombre que ha sido reclutado está mal definido como observarán los más cuidadosos con el lenguaje inclusivo en este momento en el diccionario estamos haciendo desaparecer todas las definiciones que empiezan por hombre cuando también puede en este caso ser conscripta una mujer por tanto habría que poner persona para acoger sin necesidad de esas durezas masculinas lo que significa conscripto cámara de apelaciones en fin siempre es igual decreto departamento decreto judicial definiciones que van marcando como ven los países que las utilizan con marca de país y también con marca de país de España que es cuestión que hoy se ha visto en alguno de los paneles cuando solo se usa en España y no se marca de ninguna manera cuando es un lenguaje común con juez por último con juez en Argentina y en Colombia es un abogado que sin pertenecer a la organización judicial se incluye periódicamente en una lista y está llamado a suplir a los miembros integrantes del poder judicial en casos de recusación legajo cuidado personal cuidado personal compartido provincia argentina provincia argentina es en el régimen federal argentino cada uno de los estados miembros que integran la nación YAPA YAPA es un obsequio que hace el vendedor al comprador en prueba de satisfacción por el negocio hecho palabra que no está en uso en España Bueno y este es el repaso general que puedo hacerles respecto del diccionario situación en la que estamos estamos trabajando tenemos hechas conexiones ya estamos llegando a acuerdos con todas las bases de datos del ámbito hispanoamericano para vincularlas al diccionario y que se pueda hacer la misma operación que me han visto llevar a cabo en este momento poderla hacer con todas las bases de legislación con la doctrina con la jurisprudencia como les decía al principio a través de la puerta del diccionario panhispánico se podrá entrar en la información jurídica de todos nuestros países ¿qué vamos a conseguir con esto? pues una seguridad jurídica formidable la posibilidad de tener información unos de otros la posibilidad de imitarnos la posibilidad de tener documentación mucho más rica para resolver cualquier conflicto que se plantee y el haber puesto de pie y despertado de nuevo un sistema adormecido en el que está una base un elemento un compendio muy importante de nuestra cultura me gusta reseñar que el señor Andrés Bello al que se ha citado hasta la exhaustividad a lo largo del Congreso como uno de los grandes dramáticos de la historia que lo fue suele olvidarse de él que fue también más jurista que lingüista que Bello lo que hizo fue además de catedrático de derecho internacional de derecho romano y de otras disciplinas pues hizo el código civil de Chile que junto con el código civil de Argentina son las dos piezas que sirvieron de ejemplo a toda Hispanoamérica para nutrirse de leyes importantes escritas en castellano castizo como le gustó declarar al propio Bello señalo esto porque realmente Bello comprendió lo comprendió muy pronto que además de hacer una gramática española para americanos era importante hacer leyes que consignaran lo mejor de nuestra lengua y que en la lengua jurídica radica algo muy importante de nuestra cultura en común y por eso hay que preservarla recuperarla y ponerla a disposición de todos muchas gracias agradecemos agradecemos la presencia y la presentación del diccionario panispárico del español jurídico por parte del excelentísimo señor don Santiago Muñoz Machado y de esta manera damos por finalizado este acto muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes tengan muy buenas noches aplausos 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 y de esta manera